Conoce al betabé lo mejor conocido como la remolacha, es un alimento con beneficios asombrosos para la salud que probablemente te harán incluirlo en tu dieta diaria. Vamos a explorar los mitos y verdades que rodean a la remolacha, desentrañando su bioquímica interna y descubriendo por qué su consumo puede ser una joya para tu bienestar. Los beneficios generales. Empecemos por lo más importante, ¿qué contiene la remolacha? Este alimento, respaldado por estudios clínicos, está cargado de nutrientes esenciales. La remolacha es una rica fuente de vitamina C, ácido fólico, hierro, manganeso y potasio. Estos elementos no solo nutren nuestro cuerpo, sino que también desempeñan un papel crucial en diversos procesos biológicos. Como el control de la presión arterial, los nitratos presentes en la remolacha favorecen la producción de óxido nítrico, dilatando las arterias y reduciendo la presión arterial. Si bien no es una cura única para la hipertensión, su inclusión en una dieta antiinflamatoria puede ser beneficiosa. Pasemos al rendimiento deportivo. Atletas de alto rendimiento han experimentado mejoras al consumir remolacha, gracias a sus nitratos y betaninas. Estos compuestos favorecen la vasodilatación, mejorando la entrega de oxígeno y acelerando la recuperación. En la salud cardiovascular, además de reducir los niveles de LDL, la remolacha combate las partículas de LDL oxidadas, contribuyendo a una buena salud cardiovascular. Para la función cerebral, da un mayor flujo sanguíneo gracias a la remolacha te puede ayudar a prevenir la demencia, especialmente la demencia multiinfarto, al reducir la incidencia de microinfartos en el cerebro. Favorecen en la desintoxicación hepática. Los antioxidantes y fitonutrientes de la remolacha pueden contribuir a la biotransformación hepática, favoreciendo la salud del hígado. Para la salud digestiva, su contenido de fibra y antioxidantes beneficia la microbiota intestinal, mejorando la salud digestiva y ayudando a la producción de ácidos grasos de cadena corta. Su bioquímica interna. Profundizando en la remolacha, descubrimos las betalainas, fitonutrientes asociados con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. También encontramos flávenols y queratenoides que contribuyen al balance rídex, vital para el sistema inmune y la lucha contra la inflamación. La mejor forma de consumirla. Consumir remolacha de manera integral, ya sea cruda o cocida en preparaciones, es preferible en jugos. Esto asegura una absorción equilibrada de nutrientes y evita picos de glucosa. No hay una dosis única establecida, así que incluyela sabiamente en tu dieta diaria. Un pequeño recordatorio, el cambio de color en la orina es normal después de consumir remolacha, así que no te preocupes si notas tonalidades moradas o rojizas. En resumen, la remolacha no es solo un alimento colorido, es una potencia nutricional que puede transformar tu salud. Incorporarla de manera inteligente en tu dieta puede ser el impulso que necesitas para disfrutar de sus numerosos beneficios. Ahora pasemos a conocer las propiedades del jengibre para la salud. El jengibre, una raíz de sabor único y picante, es conocido no solo por su versatilidad culinaria sino también por sus numerosos beneficios para la salud. Rico en gingerol, un compuesto bioactivo, el jengibre exhibe propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden modular respuestas inflamatorias. Además, este extraordinario tubérculo ha demostrado ser eficaz en aliviar náuseas, mejorar la digestión al estimular la salivación y reducir la glicemia. Con beneficios extendidos a la salud cardiovascular, donde puede contribuir a reducir los niveles de colesterol, el jengibre también ha despertado interés en estudios que exploran su potencial antitumoral. No obstante, su utilidad no se limita a esto, el jengibre exhibe propiedades antimicrobianas, siendo beneficioso contra bacterias y virus. Ya sea en polvo, fresco o como aceite esencial, integrar el jengibre en la dieta diaria puede brindar una experiencia culinaria única y, al mismo tiempo, promover un bienestar general. Aquí te comparto 8 beneficios del jengibre. 1. Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. El jengibre contiene gingerol, un compuesto que ha demostrado modular la respuesta antiinflamatoria y actuar como antioxidante. 2. Alivio de las náuseas. Es eficaz en la reducción de las náuseas, especialmente útil durante el embarazo. 3. Estimula la salivación y mejora la digestión. Aumenta la salivación, lo que favorece la producción de alfa-amilasa, mejorando así la digestión de carbohidratos. 4. Disminución de la glicemia. Estudios sugieren que el consumo regular de jengibre puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre. 5. Mejora la producción de ácido gástrico. Contribuye a aumentar la acidez estomacal, favoreciendo la digestión de alimentos. 6. Beneficios cardiovasculares. Puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre. 7. Posible efecto antitumoral. Se ha investigado su potencial para inhibir el avance tumoral en varios tipos de cáncer. 8. Propiedades antimicrobianas. Es reconocido por sus propiedades antibacterianas y antivirales, especialmente útil contra infecciones cutáneas y virus respiratorios. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto en el próximo episodio. Recuerda apoyarnos dando like al video, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos.